Bueno, yo quiero manifestar y aprovechar estos momentos en que me encuentro realmente muy apoyado. Veo que la sociedad está concretamente manifestando en forma realmente muy fuerte su solidaridad. También quiero concretamente manifestar mi ánimo, mi deseo de que sigan luchando por los indignados. Los indignados que están concretamente reclamando derechos que ni tan siquiera debieran tener que reclamar. Les debieran ser otorgados esos derechos sin necesidad concretamente de manifestarse de forma continua y luchando, muchas veces viviendo en un estado realmente de ansiedad y sin tener apoyo de ninguna gente.